El otro caso que nos llega es un caso sumamente interesante y el vecino se reserva el derecho de no decir su nombre y nosotros aquí se lo respetamos. Y es un tema bien interesante. ¿Cómo hago yo para impugnar o negarme a pagar una cuota extraordinaria cuando la misma no ha sido aprobada por la comunidad de copropietarios o bien por asamblea o bien por la vía de la consulta por escrito? ¿Cómo hago yo para impugnar una cuota que me llegue en esas condiciones? Yo un día recibo el condominio y me consigo una cuota por 300 dólares, 200 dólares, yo qué sé, que no ha resultado de una deliberación de los vecinos, que no es resultado de una emergencia por una reparación de urgente necesidad que se tuvo que hacer, sino que fue una decisión o que bien la Junta del Condominio tomó o el administrador y la incluye dentro de la planilla de gastos, que ya sabemos que esa planilla de gastos constituye un título ejecutivo. O sea, que tiene el valor y la fuerza de una letra de cambio, tiene el valor y la fuerza de un cheque. Yo con ese título ejecutivo puedo ir al tribunal, demandar el cobro y pedir que me den un embargo sin necesidad de oír a la otra parte. Esa es la fuerza que tiene un aviso de cobro. Entonces, ¿cómo hago yo para negarme a pagar un renglón de eso? Lo primero que yo haría sería enviar una comunicación a quien administra, bien sea el administrador o la Junta del Condominio con función y competencia de administración y le explico que ese renglón no fue aprobado en la asamblea o que me muestren el libro o el resultado de la consulta por escrito donde dice que yo estoy obligada a pagar esa cuota y decirle, bueno, mira, en virtud de lo que dice la ley, la ley dice que hace fe contra el moroso las actas de asamblea inscritas en el libro de acuerdos, los acuerdos inscritos por los administradores y los comprobantes y los justificativos correspondientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si un acuerdo, que si esa que me está pidiendo, ese cobro, no está autorizado por la comunidad de copropietarios, no está autorizado, no ha sido consultado por el administrador inscrito en el libro de acuerdos, yo no estoy obligado a pagar. No ha sido producto de una emergencia, yo no estoy obligado a pagar. Y yo tengo todo el derecho de negarme a hacerlo. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, si yo me comunico con unos administradores, les explico esto, no se resuelve esto de alguna manera, no se convoca a asamblea, no se libere, no se debate, pues yo puedo tener el derecho de ir hasta el tribunal y consignar en el tribunal algo que llamamos nosotros una oferta real de pago. Yo llego y hago un escrito, por supuesto que contrato a un abogado, y le digo al abogado que me ayude a consignar el monto exacto sin esa cuota a la que yo no estoy obligada. Hoy no estoy obligada porque no fue acordada por la comunidad de copropietarios, no fue consultada por el administrador inscrita en los libros. Y entonces yo deduzco ese dinero que ilegalmente ha sido incorporado al aviso de cobro y pago la diferencia porque estoy obligado a pagar el condominio. A mí no se me está dado el derecho de decir, bueno, esto sí lo pago y esto no me pago, yo no uso ascensor, no pago ascensor. Yo estoy obligado a pagar todos los gastos comunes, todos. Pero si alguno de esos gastos no ha sido aprobado en la comunidad, no estoy obligado a hacerlo, pero estoy obligado a pagar el resto. Y tengo que justificar y tengo que explicar por qué no estoy obligada a hacerlo. Entonces, conversemos con nuestros administradores, con nuestra junta de condominio, para poder dejar esas cosas claras, para llegar a acuerdos que permitan solucionar ese tema. Y en caso de que no se solucione, pues utilice la oferta real de pago para estar al día con su condominio, porque lo importante es contribuir y estar al día con el condominio. No le dejemos de pagar bajo la excusa de que no me gusta lo que se hizo. No, pidamos cuenta. Usted tiene todo el derecho de decir, yo no pago hasta que no se me exhiban los comprobantes de lo que se ha pagado. Yo no pago hasta que yo no vea las cuentas porque es mi derecho. Y una vez que le exhiban las cuentas, usted tiene que pagar. Y tiene que hacerlo porque es su obligación. Y no puede esperar que el resto de las personas puedan subsidiar el pago de la obligación que le corresponde por ser integrante de la comunidad. De la comunidad que se rige por propiedad horizontal. Así le damos la respuesta a este caso que nos llegó al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!